Buenas amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hacer la tercera parte de los vídeos que hicimos sobre mapeo y como dije vamos a utilizar una aplicación que se podía utilizar libre durante 14 días y me he decidido por utilizar la de DroneDeploy que es la que mejor conozco y la que mejor resultado a mí por ahora me ha dado. Esta aplicación nos permite crear proyectos en la aplicación móvil o incluso en el ordenador y después ejecutarlas en el móvil con drones compatibles. Los drones compatibles son en la mayoría DJI Mavic 2 Pro, Mavic 2 Tune, Phantom, etcétera, etcétera. El Mavic Mini por desgracia no está soportado así que no vamos a poder utilizar esta aplicación con nuestro Mavic Mini pero sí os voy a enseñar cómo subir las fotos del Mavic Mini y hacer estos planos en caso de que queráis probar cómo es el mapeo sin gastaros nada de dinero. Lo único que vais a tener que dar es vuestra dirección de correo electrónico, vuestros datos personales que también son bastante valiosos. Así que vamos a ver el ordenador cómo se hace esto y seguimos con el vídeo. Bueno ya estamos en el ordenador como estáis viendo y vamos a buscar RunDeploy y una de las primeras cosas que tenemos que hacer al entrar en RunDeploy va a ser el registrarnos como nuevos clientes, como nuevos usuarios y vamos a tener que dar pues lo normal nuestros datos personales, el email para poder hacer después un login y poder utilizar esta aplicación web para poder subir nuestros mapas de DJI Mavic Mini para intentar hacer un mapa. Una vez que estemos registrados lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página RunDeploy, ir al login y una vez que hagamos un login nos va a aparecer una una palabra que se llama MyTaskWord que va a estar ahí arriba a la derecha como podéis ver y una vez que entremos ahí vamos a poder visitar nuestros proyectos. Cuando hacéis la cuenta nuevo tenéis los proyectos de prueba y lo primero que tenéis que hacer es borrarlos porque no os valen de nada pero bueno podéis mirarlos antes de borrarlo para ver cómo están hechos y tal y yo en mi caso lo que voy a hacer ahora es pues borrar el proyecto que hice anteriormente y bueno sería muy bueno que te suscribieras al canal y dieras un buen like si te gusta el vídeo y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto como viste tengo uno que hice anteriormente para probar si funcionaba no voy a hacer un vídeo en el que no haya probado aún si funciona o no vamos a dirigirnos el mapa más o menos donde hemos hecho las fotos para tener una por así decirlo bueno pues para tener una prueba de que es allí donde hemos hecho el vuelo que además nos va a valer para que pueda hacer una construcción del mapa justo donde ese sitio va a sincronizar el gps de las fotos con el jefe es real por eso es bueno crear la ruta o crear el proyecto allí donde se han hecho las fotos no sé por qué me salió tan cerca tan lejos del sitio pero bueno como veis esto ya más o menos se parece al mismo plano que hicimos en el anterior vídeo con open drone map y lo que vamos a hacer es darle ningún nombre da igual vamos a hacer un crear maps y tres modelos y vamos a ponerlo más o menos donde fueron las fotos como veis ya vemos lo que hicimos anteriormente al haberlo probado pues se ve que está ahí el mapa que hicimos anteriormente eso es una cosa normal o sea que podríais hacer uno del otro y podríais ir mapeando al 100% a la zona como veis queda una zona marcada donde lo habéis hecho ya antes ahora vamos a subir las fotos creamos el modelo 2d 3d vamos a nuestra carpeta que ya hicimos en el anterior vídeo marcamos todas las fotos para que veáis que tengo la carpeta marcamos todas las fotos vale y la subimos la subida puede tardar entre una hora 20 minutos según la conexión de internet no podéis cerrar el navegador hasta que se cargan todas las fotos y una vez que hacer todas las fotos cargadas podéis apagar el ordenador cerrar el navegador lo que queráis porque drone deploy os va a mandar un email en el momento en el que esté todo hecho pero es importante que no cerréis el navegador mientras está cargando las fotos hay fotos que a lo mejor no le falta algún detalle o que no son útiles para el programa os va a avisar de que no son buenas y eso va a dejar allí vale ahora vamos a ir al que hice anteriormente para no perder todo este tiempo viendo el vídeo quiero que veáis cómo es el resultado directamente vamos a regresar de un deploy voy a matar sport y vamos a entrar directamente a la aplicación y vamos a abrir el proyecto que puse anteriormente dejó de imábit mini son las mismas fotos es el mismo proceso que he hecho solamente que no voy a hacer esperar aquí dos horas para ver cómo va todo el trabiteo como veis se carga el mapa similar como lo que hicimos en open road maps es más o menos la misma solución un poquito más o menos definido según la realidad de cada software vemos que podemos activar la salud de las plantas por así decirlo y también podemos ver la elevación esto estamos hablando de software gratis de prueba o sea tiene también esta solución como veis lo azul es más profundo y lo rojo es lo más alto y hay diferentes contrastes de colores según la altura que tenga la situación bueno además también tenemos el modelo 3d como decimos en el otro anterior la base de notar la diferencia de que este modelo 3d pues reconoce algunas cosas como el morro del camión y cosas así que gracias a que es una comunidad muy grande y se comparte con mucha más gente y tienen acceso online pues el ordenador o su servicio sistema tiene una inteligencia ampliable y puede hacer bueno pues hace un cálculo con otras imágenes otras personas y puede poner se pone incluso el morro del camión cosa que en el motor te queda como un vacío no sabe bien cómo se vería el camión no y eso son cositas que bueno pues que tiene este programa pero normal hay muchos más usuarios compartes online y la versión que es en tu ordenador pues lo compartes contigo mismo o sea el programa irá aprendiendo de cosas que tú vayas metiendo no de toda la comunidad bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias y hasta el próximo capítulo suscríbete suscríbete